El primer recuerdo ¡Empatado! ¡Tenemos de matar a Cade! Pero el equipo sigue sin poncho ofensivo Y no se le ve por donde Le voy a dejar el contrate, a quien contrate está condenado Cuando no puede jugar más no saben qué hacer Y se le termina la vida El paciencia e insistir El perseverar ¿Cómo veo qué? Si ya me vendiste Yo en mi cabeza pensaba que mis hijos no vivieran lo que yo viví Le guía chivas, me empezaron a querer retirar Tígeres es el clube Yo crecí y frenaron mucho mi proceso, la verdad No puede ser que nos hagan la desconfianza En estos momentos no podemos desconfiar Piso marca en los grandes equipos, muchachos El fútbol rápidamente te cambia vida La mirada más tierna, más pura Está en los jugadores de fútbol cuando gritan un gol Si hay algo, lo que nos debemos de sentir orgullosos Nosotros mexicanos es de la historia de Chivas Porque nos estamos jugando la vida Chivas, muchas veces te cambia la vida Chivas, muchas veces te cambia el albergue Gracias.